Pedro Camilo en las aguas 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 Y le negó, y le negó Vino camino en la salva cuando Cristo lo llamó Vino camino en la salva cuando Cristo lo llamó Señor si eres tú no te veré Señor si eres tú contigo iré Masiquita de Cristo en la mirada me hundiré Masiquita de Cristo en la mirada me hundirá Señor tú me diste a mí la vida Y mi vida por ti yo la daré Señor tú me diste a mí la vida Y mi vida por ti yo la daré Pedro le negó Y el gallo cantó Él lo reconoció Y lloró Y lloró Porque quitó de Cristo la mirada Y le negó Y le negó Y le negó Porque quitó de Cristo la mirada Y le negó Y le negó Y le negó Porque quitó de Cristo la mirada Y le negó 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 Gracias.